Ahora sí, vamos a hacer el final. Vamos a continuar, qué demonios, final, vamos a continuar. Que es que digo final, final, pero es que es un final, pero que está no del todo en el final. ¿Quieres conectarte a PlayStation Network? Por supuesto. Lo que estaba diciendo... Ups, no os he visto nada. No hay pantalla de título. Es mentira, es que le ha pillado el copyright, toquete los huevos. Cosa que tenemos que hacer. La partida guardada es desde aquí. Así que, por lo menos, aunque haya cerrado el juego y vuelto a abrirlo... Nuestro trabajo ha terminado. Me dejan rebobinar, aunque sea una escena que técnicamente aún no he visto. Bla, 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 bla. Oh, vamos a comprar kotatsus. Definitivamente nadie se va a morir ahora. Hey, Teddy, ¿quieres venirte a mi casa? Porque definitivamente no se va a morir nadie y tú no te vas a ir a tu mundo. Donde quieras. Todo guay. Todo definitivamente guay. Ya frost es la polla. Y eso lo sabe el 98% de la gente. Bien, ¿puedo dejar la escena de que se muera otra vez? Sin cámara rápida. ¡Uh! Se está muriendo, pero puede que no muera, pero puede que sí muera. Nunca os sabremos. Enfermera, acompañan, Dojima, etc. ¡Calmarsus! Voy a coger las mismas decisiones, a ser posible, sí me acuerdo. Pero realmente creo que son un poco decisiones Nintendo. Ninguna tiene realmente importancia. Estas no. La de tirar a la gente a la televisión, sí. Quiero decir, evidentemente... Tú, 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 te estás muriendo ya. Tu padre llegará pronto. No te mueras, ¿eh? Definitivamente no te me vayas a morir. Etcetera. Que sí, que sí. Con los ojos abiertos que tiene ahí, como platos, ni de coña me creo que se vaya a morir en esa escena. Es ridículo. Todo saldrá bien. Yo qué sé. No, cogimos la otra, pero qué maza. Todo va a salir bien. Si le hubieran puesto los ojos entre cerrados, la escena ganaría mucho. Es que... Los ojos súper abiertos. Es... Es señalar cosas por señalar, pero me llama la atención que tengo así. Estoy súper despierta y súper bien y súper todo. Y de repente se muere. Tengo... Ya digo. Cosas. Este juego era de Play 2. Tampoco se podía hacer gran, gran, gran súper cosa, pero aún así. Pequeño detallico. Eh... ¿Por qué no has dicho pijo? Nah. Mientras tanto... Nanako sigue muerta. Mientras tanto... Vamos a dejar la habitación del hospital sin ninguna vigilancia. Porque... Supongo que Adachi no puede agarrar a Dojima. No vaya a ser que se disloque el brazo también él. Y entonces tengamos realmente un problema. Bien. Vamos a avanzar un poco, pero ahora sí. Estamos en la escena... Intentando escapar, ¿eh? Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Mucha carga emocional y todo eso. Fantástico. Fantástico. Nanako sigue muerta. A todo esto. Y el protagonista sigue con la mano en el bolsillo. Lo cual me encanta. Maravilloso. Súper, súper bien. Del todo bien. Ahora es cuando. Como detalle, si dices no me puedo quedar aquí, no me voy a quedar aquí, te sales para afuera, el final es ligeramente distinto, pero básicamente igual. Cambia ligeramente, pero a quién le importa. Vamos a hacer... Mar de verdad, normal, sin tanta amarracha. Espérate un momento. No tenemos tiempo para esperar. Si no hacemos esto ahora, los policías volverán. ¿Qué intentas decir? Aquí falta algo. Aquí falla algo. Dejémosle a la policía. Que la policía se encargue. Que para eso les pagan. O esto no cambiará nada. Es que ya digo, hay dos finales malos. Si coges la otra acción también es un final malo, pero es básicamente igual. Así que no merece la pena perder otra media hora para ver lo mismo. Bueno, un poco menos, pero... Aquí falla algo. Algo no encaja. Algo que no sabemos. ¿Qué no sabemos? Si matará otra vez. A lo mejor se ha arrepentido. Si la venganza está bien. Los auténticos... sentimientos de Namatame. O si... Puede ser juzgado. No sabemos si puede ser juzgado o no. Si volverá a matar. Si la venganza está bien. Si... Los auténticos sentimientos de Namatame. Si puede ser juzgado o no. O besarle. Los auténticos sentimientos de Namatame. Es la única que no es distinta. Estamos jugando como con el de los acertijos otra vez. Pero acabas de oír los auténticos sentimientos del tío en televisión. ¿Qué parte no has entendido? ¿Por qué tiene miedo? Algo me está... molestando. Algo me está... Preocupando. O sea, algo así. Algo me está... Rumiando in de oreja. ¿Todavía puede arrepentirse? O en realidad no lo sé. No sé qué no entiendo. Eso... Por eso mismo no lo entiendo. ¿Por qué tiene miedo? Algo... Algo me está molestando. Me está inquietando. ¿Por qué? Si se puede arrepentir o no. Porque por supuesto. O no estoy seguro. En realidad, estoy preguntándoos... Porque sí. Porque hay que escoger específicamente el orden correcto de frases. Y no son pocas. Para poder continuar. Algo me está... Rumiando la oreja. ¿Qué es? Ya te lo he dicho. No hay tiempo que perder. ¿Vas a llegar a alguna parte con esto o solamente estás... No perdiendo el tiempo, sino retrasándolo para ver si viene la policía y tal. Si no estás retrasando. No tengo nada. He hecho esto porque me gusta hablar y no tengo muchas oportunidades porque soy un protagonista casi mudo. podría escaparse a través de la televisión. O todavía falta algo. Algo nos estamos perdiendo. Por cierto, en el vídeo anterior se da en YouTube, pero no he llegado a explicar por qué en mi opinión no tiene sentido que los protagonistas deduzcan que se puede que si lo tiramos a la televisión se va a morir. Por lo que los protagonistas saben. Namatame entró en la televisión no salió su sombra. Él mismo se le puso en los ojos amarillos como diciendo soy algo especial. No soy igual que el resto de gente que ha entrado en la televisión. Hola, soy un jefe. A él mismo se le pusieron los ojos amarillos. No a su sombra. No había sombra. Era él. Se supone desde lo que hemos visto y lo que hemos podido deducir. Y las sombras de ese mundo no le atacan. Se fueron hacia él y le dieron más fuerza. Creo que eso fue una escena anime que hubo. ¿Por qué deducimos que si lo tiramos a la televisión no dice si soy el rey del sitio este que os follen me voy andando por la puerta? ¿Por qué los protagonistas deducen que si lo tiran de repente se va a morir? No estoy súper seguro cómo llegan a esa conclusión pero y por qué realmente ocurre pero bueno nos falta algo nos estamos perdiendo algo sobre todo ya digo por qué si lo tiramos a la televisión de repente se va a morir si la otra vez parecía súper a gusto en la televisión pero bueno ¿Algo falta? ¿Como qué? Exactamente ¡Maita sea! Ya he oído suficiente de estas de estas mierdas dame una respuesta concreta ¿Vamos a hacer esto o no? Eso es todo lo que me importa ahora no puedo hacerlo cálmate de una puta vez oh lo siento que te calmes coño básicamente es la segunda opción decir que te calmes coño o que te calmes copón mejor copón copón mola más que se calme usted deja hablar a la minoría silenciosa le gritaste a todo el mundo que se calme se está cagando Namatame pero si no eliges justo esas frases es como si te salieras fuera es como que os den hacerlo vosotros yo paso si no tienes que cogerlas exactamente es una toca huevez y lo acertea la primera básicamente o sea el final bueno o por lo menos pasar este punto donde hay un final malo lo conseguí a la primera porque ya digo el juego literalmente te pone una pantalla super grande en medio de la de la de la imagen guarda giros de guión se va a acabar el mundo y dije nunca han sido tan descarados de hecho en el 3 no llegan a ser nunca tan descarados aquí va a pasar algo y me sale la escena esta y digo vamos a hacerlo lo más tópico posible no no podemos rebajarnos a su nivel y las frases de las 4 o las 3 las que me sean más tópicas y acerté fue bastante ridículo aceptar la primera sin tener que mirarlo lo cual es interesante tienes razón calmémonos por un segundo estoy perfectamente calmado ya se te nota hey ¿qué querías decir? como que nos falta algo no sé he sido todo lo vago que he podido en esa descripción ¿qué nos falta con un qué tiene que faltar con un bastardo enfermo como él? vamos a respirar hondo todo el mundo en el 3 te decían que es una decisión importante bueno en el 3 te decían oye se va a acabar el mundo mátame si no o sea fue descarado también pero esto fue muy descarado en mi opinión también después de lo que pasó con Nanako-chan ver a y ver a Dojima-san no estamos pensando con claridad ahora mismo está bien no hay nada que me vaya a convencer de que no le tiremos sin embargo tampoco ha sido tan difícil todo el mundo respiró profundamente ah no no nos hemos ido parece que todo el mundo por fin ha recuperado la compostura tienes razón deberíamos calmarnos y pensar racionalmente sobre esto queréis discutir mi teoría sobre que si lo tiramos a la televisión de todas formas no debería morirse porque las sombras no le atacaban etcétera no nadie yo solo ok me doy cuenta ahora de que no hemos oído prácticamente nada desde la perspectiva de Nanako-chan no hay no se puede negar que este hombre le causó un gran daño a Nanako-chan pero más allá de este punto el resto vienen de nuestras asunciones de lo que hemos asumido basándonos en ver el canal de medianoche hace un momento no voy a negar que estábamos cegados por el por el momento por el sí por la pasión del momento intentar intentando imputarle toda la responsabilidad de forma acelerada de forma abrupta pero sí el tío no está diciendo nada cualquiera que sea el motivo que tuviera no hay duda del hecho de que ha estado tirando a la gente dentro de la televisión fue él quien usó a Senpai a través de esa miseria ¿cómo podemos entender a alguien que dice que matar a gente es lo mismo que salvarles a lo mejor es de la secta de Nyx fallar al entender o fallar al escuchar son dos cosas distintas a decir verdad no todas las cosas que me están que me estaban molestando que me estaban que no encajan no han sido respondidas todavía tendremos que ver lo que nos dice al respecto aunque parece que no está en condición de hacerlo por el momento deberíamos cerrar la ventana por si acaso salta también cierto ocuparnos de él ahora mismo puede que no resuelva todas las cosas que nos están molestando ahí te sea pero es lo mejor que recuerdes esto haré todo lo que pueda para detenerle de que repita lo que ha hecho a cualquier cualquier momento en cualquier lugar cualquier cosa yo me siento igual vamos a pensar por ahora y no sé a qué le he dado hola desaparecerá eso por fin yo me siento igual vamos a pensar por ahora o hemos quedarse callado pero en la tele salió su sombra ¿por qué? pregunta ¿sabemos cómo funciona el canal de medianoche? no hemos asumido que las sombras de la gente es lo que aparece en el canal de medianoche y si no no tenemos pruebas hemos asumido muchas cosas y de hecho todas las teorías que hemos tenido hasta ahora siempre han resultado ser falsas o sea que bien por ahora el récord es guay ¿qué han dicho el 2? creo que más pensemos por ahora aquí sí que se puede decidir realmente no valen para nada ninguna de ellas pero pensemos por ahora mierda cómo demonios puedes estar tan calmado tío aunque por otro lado por eso es por lo que eres nuestro líder no soy vuestro líder porque fui el primero en conseguir una persona literalmente no hay ningún otro motivo está bien vamos a seguir adelante con esto y pensar pensarlo tanto como necesitemos si dejamos alguna pregunta sin resolver detrás solamente nos estaremos engañando nosotros mismos sí eso no valdría está bien estoy convencido gracias pensaré todo lo que pueda e intentaré ayudar pensaré muy fuerte como está pensando Namatame ahora todos sabemos cómo te sientes Yosuke venga hemos llegado hasta aquí juntos ¿verdad? cierto juntos el poder de la amistad ataca de nuevo sufrir villanos del mundo sí tienes razón lo siento y gracias el caso ha dado un giro argumental como los que me avisaron que iba a haber y el equipo de investigación está un paso más cerca de la verdad parece que vas a continuar con tus compañeros para resolver otro misterio y esto también lo hemos vivido ya nivel máximo del perro flauta y ahora continúa la historia ¿cuál persona me dan? tú eres yo yo soy tú tu equipo sois lo más mejor del mundo Loki Loki está bien Loki estoy de acuerdo fantástico ahora podemos hacer a Loki la persona más mejor de los perro flautas máximo nivel y tal anime polloces ha forgado un vínculo que no puede ser roto Loki el cambia formas y esto es lo que quería decir que me ha adelantado a los acontecimientos tenemos un arcano nueva que hemos desbloqueado por llegar a este punto es básicamente como que la arcana del perro flauta digi evoluciona tú eres tú yo soy yo y nosotros dos juntos somos dos personas distintas porque lo he dicho al revés ahora tienes mi bendición para crear la arcana del juicio que tenemos ya bastantes personas de ellas pero nunca las podíamos mejorar has establecido el enlace social de los buscadores de la verdad de la arcana del juicio ahora puedes ganar experiencia extra bla 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 esto es como cuando el enlace social de SES evolucionó para convertirse no me acuerdo como se llamaba pero básicamente hey chicos que estáis haciendo aquí no podéis estar aquí oh mierda ahora nos convertimos en jueces y juzgaremos a las maldades los crímenes de la gente nos convertiremos en juez jurado y ejecutor básicamente como el juez dread pero en plan anime pollezco solamente estábamos echando un ojo al sospechoso estábamos vigilando definitivamente no estábamos empujándolo a ninguna parte los oficiales de policía parecían que tenían las manos que estaban muy ocupados con Dojima ayudando a Dojima-san si Namatame se fuera a escapar sería un desastre para la reputación de la policía y su confianza en ti Adachi-san ya veo aumentaremos la seguridad a partir de ahora y haré que lo transporten se lo lleven a otro hospital tan pronto como sea posible así que si pudierais manteneros callados sobre estar aquí realmente lo apreciaría ¿cómo está doctor? parece que está extremadamente agitado hace un momento parece que está bien por ahora pero realmente necesita descansar afuera todo el mundo órdenes del doctor he entendido deberíamos irnos también volvamos a la habitación de Nanako-chan no 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 se no no no